¡Qué chimba esta asistencia! Un saludo para todos por parte de Acrimonia de Corazón. Gracias por haber apoyado. Allá le pedimos a los policías que por favor agilicen la entrada, que hay mucha gente afuera. Parceros y serios, gracias por estar acá. Acá mismo va a estar subido a la mejor banda de Colombia para nosotros, Masacre. ¡Un aplauso para ellos! ¡Qué chimba que estén acá con nosotros! Bueno, y pasa algo en la banda, importante, nuevo guitarrista, aquel Felipe Torres, mi hermano. ¡Un aplauso para él! Bueno, este tema se titula... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!